Marina está casada con Martín Virasoro, o sea que ella se llama Virasoro, mamá. Virasoro, Calabro, ¿qué pasa, Diva? ¿Lo conociste haciendo el baile? Lo conocí, claro, en el programa de Marcelo, patinando por un sueño. Es una historia increíble. Y es increíble porque... Como castillos de hielo. Es una historia increíble. En realidad él hacía patinaje artístico sobre hielo en pareja, pero como hobby, él no se dedica, no es coreógrafo. Y tanto patinar, tanto patinar. No, pero él la entrenaba. Claro, y la verdad que casi de casualidad cayó en lo de Marcelo porque él es consultor psicológico y lo llamaron para coordinar los equipos de trabajo y para dar un poco de contención dentro de esa esquizofrenia. Y era tu hombre, Marina, ¿te das cuenta? Sí, y yo también caí medio de casualidad porque digamos que lo artístico no es lo mío. Tenía que ser, tenía que ser, mirá el fruto maravilloso. Gracias. 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 Gracias.